Al contar por primera vez con un carnaval cornubado, es muestra de la unidad que existe por parte de los alcaldes de la zona sur del estado, quienes gobiernan sin colores, partidistas. Así lo señaló el diputado del Congreso de Tamaulipas, Edmundo Marón Manzur, quien agregó que este tipo de acciones catapultan la región fortaleciendo su economía. Sí, bueno hemos visto que el tema turístico es algo que va mucho más allá de un municipio, es por eso que es importante que se junten los tres municipios de Tampico, Madero y Altamira. Ya lo vimos hace algunos días que dieron a conocer que el carnaval va a ser conurbado, es algo muy bueno para todos nosotros porque al final de cuentas esto genera una derrama económica importante en la zona sur de Tamaulipas y ayuda a que las empresas también tengan movimiento y a su vez que se vea la unidad que deben de tener estos municipios que son pegados. El diputado agregó que esta unidad, además del trabajo en seguridad por parte del gobierno estatal, genera de igual manera certidumbre para la inversión. Ayudando a que la gente regrese a Tampico, Madero y Altamira, a que esté en la zona conurbada, como bien lo vimos hace algunos días, se dio la cifra de los visitantes que se tuvo en la zona sur, hubo una gran cantidad de visitantes, se volvió a romper récord y esto significa que el desarrollo está empezando a crecer, hemos tenido apertura de nuevos negocios, hemos tenido también apertura de empresas que se han querido venir aquí, que han tenido la confianza de regresar y justamente también han tenido esta confianza porque ven que los indicadores en temas de seguridad van avanzando, tenemos indicadores muy positivos en la zona sur de Tamaulipas, lo cual sin duda esto a los empresarios les da certidumbre y les da también la oportunidad de que puedan venir a invertir a esta zona con toda la confianza y sabiendo que van a tener un gobierno que los va a estar respaldando. En las imágenes Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.